El amor es puro cuento, ¿o no? No. El amor sexual está lleno de mentiras. ¿Ustedes no creen? Los únicos exceptuados son los que quieren procrear, que creo que son la mayoría de los que están acá. Pero bueno, para los que ya pasamos de la procreación, el amor es un invento, un maravilloso invento de mitomanos locos, que nos dedicamos a crear fábulas, a contar cuentos, a susurrar en el oído del otro, el chamuyo que más le guste. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se enganche, para tenerlo, para tenerlo bajo nuestra ala, para poder hacer de él lo que queremos. ¿Y qué queremos? Queremos hacer la película, aquella proyección de nuestros deseos, el altar de nuestros símbolos, de nuestras necesidades y nuestras expectativas. El otro es eso. Es alguien que cumple con nuestros sueños, que dice todo lo que escribimos en el guión de la película que queremos ver. El problema está cuando se sale del guión. ¿Pero cómo me dijiste eso? ¿Pero cómo haces eso, querido? ¿Pero cómo se te ocurre semejante cosa? Y ahí empezamos. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es más bueno? ¿Quién la historia de la humanidad? A ver, todos queremos ser buenos. Todos queremos decir la verdad. Y en las mentiras, uno tiene que ser honesto. Uno se la tiene que creer. Porque imagínense, en el medio de... el acto sexual. Y de golpe somos extraterrestres y nos miramos desde arriba. No funciona, ¿no? Sería un horror. Entonces nos concentramos profundamente, nos concentramos en eso que deseamos, en eso que queremos, en eso que proyectamos, en eso que necesitamos para decir, sos mi hombre, sos mi hembra. Vamos, vamos, que sigue rodando el amor. Pero al fin de cuentas, todo es una mentira. una mentira, una amable mentira, que todos estamos dispuestos a creer, ¿no? Entonces, esta noche le vamos a cantar al arte de mentir. Ohne es zu wissen, hat sie's mir gesagt. Ihr Vater, ein Verräter, die Mutter, eine Magd. Sie hat gedacht, sie kommt davon damit, ohne zu merken, dass ich der Lügenmeister bin. Das Lügen ist meine Kunst. Was ich erzähle, ist ein Dunst, verreckig oder lebig? Meine Welt ist da, das tue ich lieber singen, obwohl es grad geschah. Liebste Mademoiselle, es hat sich nicht gelohnt. Ich hab das Zaudern erkannt. Der leichte Versuch des Gefühls, sich hinter den Worten zu verstecken, als sie mir erzählten, das Geld wäre nicht da. Ich hab es nicht, ich weiß es nicht. Wo kann es denn nur sein? Verschmitzter Pilz und Glotter nur, denn Elfen sind gemein. Lange Bäder haben wir genossen, bevor die Sache zum Vorschein kam. Jedoch wie lange ihre Zunge traf, hat sie sich verraten, was für eine Scham. Jetzt ist es aus, das Geld muss her. Sie tut mir leid, da gibt es keinen Rauf. Schönste Freundin aus dem Paar, den ich entdeckte, dass ich der Lügenmeister bin. Das Lügen ist meine Kunst. Was ich erzähle, ist ein Dunst. Verreckig oder lebig? Meine Welt ist da, das tue ich lieber singen, obwohl es gerade geschah.